El día de hoy causa sensación entre pasajeros Andrés Manuel López Obrador en un vuelo comercial a Mazatlán. De nueva cuenta, Andrés Manuel López Obrador visibiliza su popularidad entre las y los mexicanos. El día de hoy, en un avión comercial con dirección a Mazatlán, Sinaloa, pasajeros que compartían el vuelo con el mandatario formaron una fila para poder tomarse una fotografía con él. A través de un video que circula en las redes sociales se puede ver como el presidente de la nación sonríe y accede y hasta posa para fotografiarse con cada uno de los pasajeros o con familias completas. Incluso según testimonios de los pasajeros, el mandatario mexicano accede a repetir la fotografía por si acaso no quedó bien o no les gustó. Qué actitud tan humilde de Obrador, pocos presidentes hacen eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!